Se conoce a otro pueblo, ¿ves? Suelo que alguna vez se ha pasado. ¿Por aquí? No me había pasado en mi vida. Suelta hasta que viene aquí, suelta el acelerador. Acelera un poquito. Vamos a realizar el espacio. Suelta el acelerador. Vamos a ir a la izquierda. Pasamos. Se analiza. La red. La red. Y vamos a tirar. Espacio. No se ha pasado. Ya, pues pasamos por aquí. Levanto un poquito en braguen. Vamos a ir a la izquierda. Y se embraguen. Con primera. Y así damos más despacio. Venga. Vamos a la izquierda. Otra vez a la izquierda. En la izquierda. En la derecha un poco. Abrele un poco. Vuelve a pisar embrague. Y un poco de freno. Y vamos a tirar. En el otro. En el otro. Y nos vamos a perder. En el pueblo. Sí. Pues ahora para la derecha. Ya, ya. Entramos a la carretera. Embrave. Frenando. y gira ahora ya todo recto otra vez segunda eso es más detrás eso es más detrás